Estaremos esperando para que puedan disfrutar de nuestro programa académico en esta sexta edición. Como bien lo comentaban, el 29 y 30 de mayo tendremos la presencia de diferentes ponentes de talla internacional y también ponentes locales que han tenido ya proyección internacional. Entre ellos contaremos con un David Quevedo, tendremos también a Abraham Gutiérrez, Jorge Pérez Luque, Ana María Arias y complementado con esto la presencia de Eduardo Palazuelos. Así mismo ponentes tan importantes como lo son Diego Bolsón dentro del área de Food Design para todos aquellos que les guste el diseño enfocado a la gastronomía. Justamente ese es el área que va a tocar en este contenido académico y así mismo estaremos contando con la presencia de Tupless Baker que por allí los esperamos para todos los apasionados de la cocina. Un repostero muy importante que aparte de que nos hablará de tendencias pues bueno, les podrá generar un atractivo visual también para todos aquellos que les guste de el buen disfrutar un postre y por supuesto que se vea padre cuando lo están haciendo. Los esperamos el próximo 29 y 30 de mayo en Poliforum León. 500 pesos es el valor de este boleto que les incluye el acceso a los dos días de conferencias así como también a la zona comercial. Para todos aquellos emprendedores y gente de negocios que quiera establecer relaciones importantes con proveeduría en todo el país pueden visitarnos y pueden formar parte de estos dos días de conocimiento y por supuesto de relaciones.